Listo Estamos listos Vamos a tener a Jonathan contra Moria Jonathan en su clásico Sora Y Moria en su Pikachu Hemos visto que ha hecho cosas muy buenas Si pero a la misma vez Jonathan como que Le cuesta un poco este matchup Pero a la misma vez este Sabemos que Sora es algo Algo Flota bastante Eso es bueno o malo para un matchup Creo que es algo malo porque Cuando el va Aterrizar en el Stage es como que un poquito más difícil Porque Pikachu es demasiado rápido Es verdad lo puede agarrar muy fácilmente Claro ambos tienen opciones Para mantener a la raya el otro Claro Ya tenemos los affairs de Moria Este Upbeat El back throw Este Este Esta usando bastante Los ataques Con Con Este Los neutral Estan Bastante bien Contra Moria Pero a la misma vez Este Algo arriesgado Ir por algo así Porque Moria bien puede estar Preparado Para ese tipo de situaciones El gameplay de Jonathan Esta muy basado en Mantener a la gente a la raya Y atacarlos cuando están off stage Pero en el caso de Pelear contra un Pikachu Es mas dificil Porque Pikachu tiene un muy buen Recovery Si 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 Lo digo porque el me saco del torneo Hace 5 minutos Oh no Y su primera jugada de la partida Fue hacerme un Zero to Death Oh nice Ah pues este Yo creo que Jonathan esta haciendo un buen trabajo En el En el sentido de que el esta Haciendo un buen spacing contra Pikachu Lo cual es algo BEEEASI Eso es Tan No sabes si vas a morir o no Porque estas Bien te puede golpear el primer trueno Y ninguno mas O bien te puede hacer esa cadena increíble Si Vale ahora tenemos a Hay Jonathan Tratando de no perder esa stock Exacto Pero a la misma vez Aún ha hecho algo difícil contra Pikachu Oh No todo bien No 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 Aún no le ha sacado ni un Ni un porcentaje de ventaja en este stock No Necesita Hacer un poco más de damage Eso Eso El side B es un gran problema Porque con personajes mas lentos Fácilmente puedes hacer el side B Pero Pikachu simplemente puede escapar Si Lo que pasa es que Jonathan lo que esta haciendo Es haciendo el buffering Osea esta Esta apretando demasiado B Ah Cuando apretas una vez B Cuando apretas una vez B Cuando apretas una vez B Esta Las cadenas Que buen spacing de Moria la verdad Moria esta haciendo un buen trabajo En mantener a Jonathan lejos de el Pero la misma vez La presion que le esta poniendo La presion que le esta poniendo con su velocidad Es bastante Opresiva Si Tiene razón El esta traiendo bastante De hecho ambos tienen problemas para hacerles Quizás Pikachu la tiene mas fácil Pero ambos yo diria que tienen problemas para hacer el Off stage game Si Si Uuuuuh El outro Por el abajo B Esos 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 Si que Tienes que hacer DI un poco mas Eh Esos Esos Encuentos Hay una mierda Esos Nunca había Nunca había hecho esa Esos Nunca había visto un torneo en español Yo he visto dos ¿De verdad? Sí. ¿En Perú has un torneo? No, no, he visto en línea. Estaba comentando en español. Ok, ok. Entonces tenemos a Jonathan. ¡Oh! El segundo stop que le saca de la misma forma. Le sacó la misma stop con el trueno. Este trueno es demasiado poderoso. El freeze también. El freeze también lo pone en bastante desventaja. ¡Qué buen escudo de Jonathan! ¿En porcentajes bajos tiene buenos combos solo? No, no, no. Él está siendo bastante agresivo en estos momentos, pero uno puede ser un poco más agresivo con Pikachu porque Pikachu puede hacer lo que quiera porque es demasiado rápido. Puede escapar la mayoría de sus ataques. Este es un parry bueno y le permite un smash attack. Eso también. Eso sí que... Está jugando con él. Jugando con su presa. Pikachu es un preador Apex y está jugando con su presa. Me sorprende bastante como Jonathan puede ser tan paciente. Tiene que serlo. Su personaje está basado. Ahora no está siendo paciente. Más que todo Moria ahorita lo que está haciendo es como tratando de ir y estar en la cara de Jonathan. Pero este... Y para Jonathan eso creo que no lo ha... No lo ha... Está funcionando. No es eso, sino que no creo que Jonathan se ha dado cuenta que eso es lo que está haciendo Moria. Ah. Él está tratando de hacer un poco más a la ofensiva. Mientras tanto Moria está haciendo lo mismo. Sí. Y la ofensiva no... La ofensiva no va muy por la velocidad. Sí. Pikachu es muchísimo más rápido que Sora así que puede... Él puede hacer lo que él quiera con él. A menos que un smash con buen timing le meta a este. Claro. No, tiene que ser. Ah, qué buen recovery. De Moria. Vamos a ver. Está muy parejo este set. Esos Sidebeats están un poco arriesgados la verdad. Pero le cuesta. No, no tiene el problema. Tiene Firearms. No, pero no importa. No importa. Él ya lo tiene. Ahora sí. Ahora va a poder por él. No miras que la tercera... Se podía hacer el tech. Creo. Se podía hacer el tech. Sí. Se podía hacer el tech. Y también podía... Lo más... Lo más... Optimum para hacer esas cosas es solo... Yo veo que no está usando bastante el... 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 El counter. No está usando bastante el counter. Exacto. Y... Creo que contra Pikachu. Más que todo por los... Por los truenos que tiene con el neutral B. Esta... Sería bastante bueno la verdad. En especial en estos... Más que todo en el recovery cuando... Cuando... Cuando Moria ocupa el Side B. Cierto. Yo lo digo porque... Bien pudo haberlo matado pero en realidad... Pero no hizo el tech así que... Sí. Yo lo digo porque en este caso el Pikachu está siendo muy muy agresivo. Sería fácil agarrar una de esas jugadas y meterle un counter en un buen momento. Sí, sí, sí. Más que todo cuando... Cuando él se está... Se está recuperando. Sí. He visto tratar de hacerle let's guard. Ajá. Me gusta... Me gusta ese neutral de... 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 Te está... Casi muere La cosa es que no le mete un spike Un spike con ese downer seria letra mental Pero que buen damage La verdad este El esta tratando de tener el trueno Nadie esta tratando de agarrar el center stage Todos estan jugando en el eje Ambos saben lo que quieren hacer Y lo van a intentar A saber que les va a costar la vida en un momento Yo creo que los dos personajes estan asi Estan basados en hacer un poco de Edgegarden Pero este tenemos No Esa falta de tripbox A eso va a ser muerta Nooo que buen mashing de Moria La verdad es que No me esperaba eso de un Pikachu Pero igual Down tilt El dash attack Muy buen dash attack la verdad Que porcentaje estaba cuando lo meto con dash attack Esta bien entendible Mas que todo Sora es algo Los loops vamos a hacer los loops Pero tiene un par A menos que Los loops Ah no casi 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 Jordan esta un poco ticiado Ese 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 Nooo Ese shield pressure esta esta bueno la verdad Esta presionado bastante el escudo Para Si notan el shield break esta haciendo como mas El paddle poking Porque en realidad Pikachu es muy bueno para hacer esas cosas Porque en realidad Pikachu es muy bueno para hacer esas cosas Porque vos dejas de hacer shielding Y asi puedes atacar y hacer lo que vos querras No Usted dicen vos o tu Usted 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 Lo que está haciendo ahorita, siempre trata de atender el fuego, porque en porcentajes bajos, él siempre va a ir por el fuego y después va a agarrarlo o va a hacer un jazz attack. Pero ahorita Morial está leyendo todo, le dicen libro a Jonathan ahorita. ¿Eso fue tu frame o simplemente no agarró el eje? No agarró el eje. Ah, qué feo. No, yo creo que eso no hace tu frame. Pero, este, tenemos... Jonathan está tratando de ser un poco más paciente. Jonathan tiene una montaña muy bien. Pero a mi no lo veo ocupar el counter. Y eso a mi me pone un poco preocupado porque... Mmm, está bien, está bien. Ah, pensé que... Ah, pensé que iba a ir por el counter, pero... Jonathan no sabe el counter en ninguno de estos sets. No, ninguno. Ah, creo que... Sí, lo bomba de ventaja. Ah, arriba... Casi quería... Él quería hacer el spike ahí, pero no. Sí, se lo notó. Mmm, qué bien, qué bien. ¿No he notado muchas de esas cadenas con grab? Ah, qué buen grab. Ah, buen grab, sí. No he notado muchas de las cadenas que hace Sora, donde te agarra, hace dos golpes, te suelta y hace tres golpes. Ah, sí, 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 esa cadena con el nerf. Pero... Creo que contra Pikachu es un poco más difícil. Muy pequeño, sí, quizás. Creo que lo puedo ocupar como... No tiene que ocuparlo así como por combo, sino que la azul lo puedo ocupar así como para matarlo. Sí, sí, sí. Puede hacer esa cadena en una... en una... en una... en una... en una arriba smash o... o... o cualquier cosa. pero este tenemos una situación muy preocupante porque esta esta en desventaja y Moria Moria esta no esta oh dos veces murió por la misma la falla del take en el momento crítico muy buen juego para Moria es mi amigo es muy bueno es muy bueno es muy bueno es muy bueno